Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de geografía, el rol geopolítico de Rusia en un mundo multipolar. Vamos a iniciar. Rusia juega un papel clave en tanto significa un actor de peso en el escenario geopolítico mundial y de particular relevancia en el espacio euroasiático. La actual Federación Rusa, a pesar de la considerable pérdida de influencia y la retracción de sus principales indicadores económicos y sociales que supuso la disolución de la Unión Soviética, continúa siendo una potencia militar, conserva buena parte de su ascendencia sobre varios países de su órbita más cercana y ostenta un lugar privilegiado en el mercado energético gracias a sus exportaciones de hidrocarburos. El 31 de diciembre del 2015, Rusia aprueba su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, no su doctrina militar, en la que se señala que el papel de la fuerza en las relaciones internacionales no ha declinado. Los hechos acontecidos en los últimos años, anexión de Crimea y Sebastopol en el 2014, apoyo a rebeldes en Donetsk y Lugansk en el 2014, e Intervención Siria en el 2015, ponen de manifiesto que el empleo de la fuerza militar, de la herramienta militar, continúa siendo una realidad para la Federación Rusa. Las acciones realizadas mandan una señal clara a Occidente, indicando que Ucrania es parte de la fuera de influencia rusa. Siria constituye una pieza clave en las aspiraciones geopolíticas rusas y como simple muestra de este hecho, baste señalar que desde el comienzo de la guerra en esta nación, Rusia ha mantenido un alto grado de atención y de empleo de medios políticos y diplomáticos sobre la misma. Finalmente, en septiembre del 2015, Rusia interviene militarmente en el conflicto sirio en apoyo del gobierno del presidente Bachar al-Assad. Los intereses de Rusia en Siria son los siguientes. Mantener la base naval en Tartus, la única base naval rusa en el Mediterráneo. Mostrar el peso específico de Rusia en el mundo. Luchar contra el extremismo islamista radical, sabedor que una victoria del ISIS en Siria incrementaría el riesgo de atentados e inestabilidad en Rusia. Reforzar la imagen de Putin en el interior de Rusia. E incrementar la venta de armas, una de las piezas clave de la renovación industrial rusa, mostrando sobre el terreno las excelencias de las mismas. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!